No, pues no hay que dejarlo ya Oh no, no se... La mató a cinco allá, dice Dos matados Verga, culero Verga, se ha matado Si, se dice A la verga, Charlie No logro un puto No, Mohammed Voy a comprar esa puta madre yo también Cuanto costó? Cuanto cuesta esa madre? Pero cuanto vale? No se, pero puedo ver Puro semental, puro semental Puro semental, puro semental Puro invo, puro invo Puro invo Un dos malditos Perro Quítese a la verga Cuanto cuantas Quinto coaxe Puro Pute que ya pasaron looteando, no veo Que hay gente enfrente ¿Donde? 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 Aquí en 2 y 15 Marca, marca Marca, marco Dame un bro Ok ¿Donde? Hola Las 1 muchachos, las 1 ¿Por qué onda? Alguien de para allá ¿Por qué anda uno? Esa puta madre que rellena Veintiséis habian tocado a ese vato Si, allá va de aquel lado Va prumo para la gasolinera ¿Cómo? ¿Cuánto va a querer? Para no desenrolarla toda Si, si, allá va Así sin calar quiero se casen Que tiene que ser rayado y toque lo mismo Son buenos, son buenos Tienes uno a tu izquierda, el que le estas disparando ahí A la verga Está bien tocado el de aquí también Uy, chame Chame, chame, chame Charly, Charly, que ruta de padre, Charly Clyde Pech Ya no tengo bala Aquí enивал elgele Zumbase bueno? Verga tulero La zona, la zona, la zona Viene uno volando Está ahí arriba, de ahí arriba Aquí viene Y uno conmigo Con Mario Construye hija de pinche madre Mira wey no mames a la verda ¿Dónde está el lado? ¿Están reviviendo? Sí, sí, yo veo ¿Pero hay faguláticos ya wey? Sí Hay que ir matando No mames wey, quiero ayudarlo Es que vi que venía alguien volando Por eso se fue arriba No se muevan Ponen carro ¿Cuántos eran ahí más? Lleva uno para allá Para la gasolina No le dan bulla aquí Puta madre Vamos a la zona Por ese lado wey Sí, vamos Toda izquierda Porque yo dejé la pinche El fusil wey ¿Dónde está ahí? Necesito un fusil yo Acá he loot tirado a lo verga Toma madre pero no hay fusil Una lama aquí Mira me va a curar en el puro medio todo El puro medio sumado ¿Para qué verdad quiero guardar si no traigo fusil? ¿Para qué verdad quiero guardar si no traigo fusil? Pura cementerio No wey no 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 espérate Ya mi amigo es un fusil ¿Sabe si se está acá no? Hey curate Carlos ¡Veo! 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 Te suela culero Te suela Te suela bueno a tu espalda no hay un error que duro es loco le pegue bastante estiro si bien vamos aquí izquierda 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 pero ese bus creo que anda solo maje porque no nos disparo ahí viene no ando atrás ando atrás hola gran chispa un fusil un fusil un fusil un fusil un fusil yo quiero que se yo quiero que se ahhh b****** blanquísimo es no como dale majestad blanco blanquismo 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 потом aqui este es vu specifics el ar cambió yo Aquí hay un honguito A la virga loco no me ha picado Otra vez para curarse el suero Mira que hay drongo Creo que falta los últimos tres Creo que están en el árbol ese grande No vaya, no vaya Vamos a comprar un contrato Tengo un 5 Aquí están nadando, aquí están nadando ¿Abajo? ¿Abajo? Sí, sí, aquí abajo están nadando Sí, 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 aquí Sigue Sigue ¿Muerto? Bueno, tú va No está, lo termino unta No sé si están arriba Sí, 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 ahí van para arriba No, yo estoy No, mentira ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? 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 ¡Cártelo, cártelo, cártelo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hala, mera, papá! ¡Ya le di! ¡Mierda! ¡Me estaba marquiendo un único espinco, madre! ¡Vale pura verga este carro! ¡Vale pura verga! ¡Coronita, coronita! ¡Traemos coronita! ¡Tenemos que ganar a la otra! ¡Puro semental, puro semental! ¡No! ¡No! ¡Chau! ¡Beteo! ¡Qué bi sens aqui! AIDS Beste La estadía este galo ha andado matando con todo que hasta el mismo se mató también y